Escucho, Gabriela. La misma novia lagartona, con el novio nerd. Hoy comerás papaya hasta que te canses. ¿No tendrás otra fruta? ¡Ay, Dios! ¡Otra fruta! ¡Fruta! Te me vas del foro. Del foro, te me vas. Al rincón de tu camerino a reflexionar en lo que tienes en tu cabeza. Te me vas. ¡No! ¡Se me salió! ¡No! ¡Coñito! ¡Sanitízale la boca! ¡Sanitízale la boca! ¡La boca! Lávasela con jabón, por favor.